Vuela por aquí, vuela por allá, vuela en sus colores, vuela en sus colores, vuela en sus colores. Vuela por aquí, vuela en sus colores, vuela en sus colores, vuela en sus colores, vuela en sus colores. La primavera ya llegó, dicen que sí, dicen que no, y la primavera ya llegó. La gata, la gata, dormía en un cajón. Comía, pedía, pescado con limón. Y de noche se iba al techo a base y se ponían a mausia. ¡ также de Siria! Miau, 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 miau. ¡Vamos, la escuela! ¿Campo ya me chupiste la bici, recuerdo? ¡Sí! La 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 para los adultos. Dense vuelta, mírenlo esa si cantan. Vamos a, dos, uno, dos, tres. Tengo un amigo con pata de espagón. Pirata, abuelo, pirata, malo. Tengo un amigo con pata de espagón. y es que el diablo, el río, suelo, 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 suelo. Y la tierra. ¡Está suelo! ¡Carichero! Repiten así. ¡Las cuerdas! ¡Las cuerdas! ¡El puente! ¡La boca! ¡La caja! ¡El brazo! ¡El rey ha pasado! ¡De qué pasó! Los trastes, los trastes, clavijas, 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 clavijas.